La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Solamente después de aprender de esta historia, Israel podría encontrar nuevamente el paraíso Veremos que el estímulo que dio Moisés a Israel entonces es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros hoy Revirtiendo los pasos de Adán y Eva, los cristianos podemos hoy encontrar también el paraíso perdido Dividiremos nuestro estudio de Génesis capítulo 2 versículo 4 al capítulo 3 versículo 24 en tres partes En primer lugar examinaremos la estructura literaria del pasaje En segundo lugar nos enfocaremos en el significado original de estos capítulos Para determinar por qué Moisés escribe de esta forma a los hijos de Israel En tercer lugar dirigiremos nuestra atención a las aplicaciones para nuestros días Inquiriendo sobre la manera en que el Nuevo Testamento nos guía hacia el uso correcto de este pasaje en nuestras vidas Comencemos pues examinando la estructura literaria de nuestro pasaje A pesar de que Génesis capítulos 2 y 3 conforman un pasaje largo que abarca muchos tópicos Se trata de hecho de una sola unidad narrativa Para entender el pasaje apropiadamente necesitamos ver estos dos capítulos como una sola unidad literaria Nuestra investigación sobre la estructura literaria de los capítulos 2 y 3 de Génesis tendrá dos aspectos principales En primer lugar obtendremos una visión panorámica de las secciones principales del pasaje Y en segundo lugar resaltaremos la impresionante simetría que existe entre estas secciones A fin de poder entender fundamentalmente lo que Moisés estaba diciéndole a Israel Comencemos con una visión panorámica de la estructura literaria de Génesis capítulo 2 versículo 4 al capítulo 3 versículo 24 Después del breve encabezado que aparece en la primera mitad del capítulo 2 versículo 4 Los capítulos se dividen en cuatro grandes secciones Delimitadas principalmente por los cambios de tópicos y personajes Recorramos estas secciones para hacer un resumen de su contenido básico La primera sección o paso dramático de nuestra historia aparece en el capítulo 2 De los versículos 4 al 17 en donde leemos que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén Estos versículos comienzan con una visión panorámica del huerto del Edén Y según nos dice el pasaje, el huerto en su totalidad era un sitio espléndido para morar y trabajar Luego el interés de esta sección se concentra en la creación de Adán y en el encargo de labrar el huerto Adán recibió un gran privilegio por la gracia de Dios Dios le encargó que cuidara de su huerto en representación suya El segundo paso dramático de nuestra narrativa abarca de los versículos 18 al 25 del capítulo 2 Y lo designaremos, la humanidad mejora su situación En este material, Dios añade mayores bendiciones a la vida de Adán Esta sección comienza introduciendo un nuevo problema El cual encontramos en el capítulo 2 versículo 18 Dios mira a Adán y dice El resto de esta sección reporta cómo fue que Dios resolvió este problema Adán buscó compañía entre los animales Pero al final Dios forma a una mujer y se la trae a Adán De esta manera, Dios mejora grandemente las ya de por sí maravillosas condiciones que el hombre gozaba en el huerto La tercera sección de nuestra narrativa abarca del versículo 1 al versículo 21 del capítulo 3 Y la llamaremos la humanidad bajo la maldición Este material comienza en el versículo 1 del capítulo 3 Con la introducción de un nuevo personaje y un nuevo tópico La serpiente tentadora De este punto en adelante El pasaje de los versículos 1 al 21 del capítulo 3 Trata acerca de la tentación de la serpiente y el resultado de dicha tentación Eva cae presa de la tentación de la serpiente De manera que come del fruto prohibido Y con ella a Adán Cayendo así bajo la maldición de Dios La cuarta sección de esta unidad Abarca de los versículos 22 al 24 del capítulo 3 Y la hemos titulado La humanidad fuera del huerto Esta sección está delimitada mediante otro cambio de tópico Encontramos aquí a Dios hablando sobre el problema del árbol de la vida En el versículo 22 leemos lo siguiente He aquí el hombre es como uno de nosotros Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Para evitar que Adán comiera de este árbol Dios lo echó fuera del huerto Y colocó querubines y una espada encendida a la entrada del huerto del Edén A partir de ese momento Los seres humanos no tendrán ya acceso al huerto del Edén A menos que Dios intervenga directamente Teniendo en mente las cuatro grandes secciones O pasos dramáticos de este pasaje Revisemos ahora más de cerca el pasaje de Génesis capítulo 2 versículo 4 Al capítulo 3 versículo 24 A fin de resaltar la dramática simetría que este pasaje presenta Mediante la juxtaposición de diferentes elementos en estas secciones Moisés revela la preocupación central de esta unidad narrativa A fin de explorar las simetrías de esta narrativa Veremos primero el balance que existe entre el principio y el final de nuestra narrativa Y luego veremos la simetría que se da entre las dos porciones medias de esta historia Veamos primero el principio y el final de este pasaje Notemos el marcado contraste que existe entre la porción del capítulo 2 versículo 4 al 17 Y la del capítulo 3 versículos 22 al 24 El cual se manifiesta en tres aspectos El primer contraste es la localización El relato comienza en el versículo 8 del capítulo 2 Cuando Dios coloca a Adán en el huerto del Edén Adán vivía y trabajaba en un sitio lleno de bendiciones de Dios Estaba rodeado de vegetación maravillosa Agua abundante, metales y piedras preciosas por todos lados En contraste con esto, el capítulo 3 versículo 24 termina con la expulsión que Dios hace de Adán y Eva del huerto Este contraste geográfico deja claro que el sitio ideal para que vivieran los seres humanos en la tierra Era el huerto del Edén Un segundo contraste entre ambas secciones son los árboles especiales que había en el huerto A pesar de que los versículos 4 al 17 del capítulo 2 mencionan dos árboles El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal En el versículo 17 del capítulo 2 la atención se centra en un solo árbol El árbol de la ciencia del bien y del mal Este árbol poseía el poder de otorgarles a los seres humanos el conocimiento experimental del bien y del pecado Podía abrir sus ojos a cosas que ellos nunca antes habían visto En contraste con esto, al final de la narrativa Dios ya no está preocupado con el árbol del conocimiento del bien y el mal Sino exclusivamente con el árbol de la vida Este árbol tenía el poder de darle a los seres humanos vida eterna Pero Dios expulsa a Adán del lugar que da acceso a este árbol Este contraste deja claro que ese libre acceso al huerto y a sus bendiciones que alguna vez tuvo la humanidad Se había perdido en tanto que Dios no decretara lo contrario Un tercer contraste entre el principio y el final de nuestra narrativa es la comisión dada a la humanidad En el capítulo 2, versículo 15, la primera sección reporta que Dios comisionó a Adán para que realizara una labor en el huerto Gozando de bendición y sin dolor ni adversidad Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 23, Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto Y los condena a que su trabajo sea gravoso fuera del huerto Este contraste provee también una perspectiva esencial de la historia No solamente perdió la humanidad, la vida maravillosa en el Edén Sino que también fue condenada a sufrir adversidad mientras esté fuera del huerto Estos tres contrastes entre la apertura y el cierre del pasaje de Génesis capítulos 2 y 3 Enfocan nuestra atención a algunos de los aspectos más vitales de esta narrativa Moisés escribió acerca de un gran cambio en la condición humana acontecido en los tiempos primigenios Originalmente, Dios había ordenado que los seres humanos vivieran en su huerto Pero el pecado de Adán y Eva los condenó a adversidad y problemas Y los separó del árbol que da la vida eterna Como veremos, este conjunto de contrastes se relacionaba directamente con la situación que los israelitas se encontraban Al ir conduciendo los Moisés hacia la tierra prometida Los israelitas habían estado lejos del Edén cuando sufrieron bajo la cruel esclavitud en Egipto Y necesitaban volver a alcanzar las bendiciones que Dios proveyó en el huerto del Edén Teniendo en mente el contraste simétrico de las partes exteriores de la historia Vayamos ahora a las porciones centrales de la historia Es decir, las porciones del capítulo 2, versículos 18 al 25 Y del capítulo 3, versículos 1 al 21 Estas dos secciones internas llenan el vacío entre el principio y el final Formando su propio conjunto de simetrías contrastantes por lo menos de tres maneras Uno de los contrastes se enfoca en la relación de la humanidad con Dios En la segunda sección, encontramos una relación armoniosa entre Adán y Dios En el capítulo 2, versículo 18, Dios expresa su preocupación por él y le trae una compañera perfecta como pareja El cuadro representado es que Dios y la raza humana gozaban de intimidad y estaban en paz Sin embargo, en la tercera porción de la narrativa, la desarmonía reemplaza la armonía que existía originalmente entre Dios y la humanidad Adán y Eva desobedecen el mandamiento Y en el capítulo 3, versículo 8, se esconden de Dios y Dios habla airadamente en contra de Adán y Eva Un segundo contraste existe entre las relaciones humanas En el segundo paso dramático, en el capítulo 2, versículos 18 al 25 Adán y Eva se encontraban en un perfecto éxtasis Adán compuso el primer poema de amor que encontramos en la Biblia Al decir con respecto de Eva Que era hueso de mi hueso y carne de mi carne Y vivían desnudos y sin vergüenza En contraste con esto, en el capítulo 3, versículo 16 Dios pronuncia una maldición sobre esta relación Declarando que la rencilla persistiría entre el hombre y la mujer La mujer desearía a su esposo y él dominaría sobre ella Estas palabras revelan que el pecado de Adán y Eva No solo afectó negativamente su relación con Dios Sino también la relación entre ellos De ese momento en adelante, las relaciones humanas También se caracterizarían por dificultades y luchas Un tercer contraste aparece en la relación entre la humanidad y el mal En la segunda sección, el mal está ausente de la historia Adán y Eva eran completamente inocentes Y estaban separados del poder del mal Sin embargo, en la tercera sección La humanidad ya había caído presa de la serpiente Y estaba encerrada en una batalla a largo alcance con el mal En el capítulo 3, versículo 15 Dios promete que un día la simiente de Eva vencería a la serpiente Pero ninguna victoria inmediata para Adán y Eva es ofrecida Estos contrastes entre la segunda y la tercera porción de la narrativa Nos ayudan a ver las preocupaciones que Moisés tenía en mente Al escribir esta narrativa Moisés escribió acerca de Adán y Eva En forma tal que se conectaba directamente con la experiencia de Israel El pecado continuaba arruinando sus vidas Dañó la relación entre Dios y la humanidad Así como las relaciones de los seres humanos entre sí Pero sobre todo, cada día de adversidad que tenían que soportar Les recordaba a Moisés y Israel que Al igual que Adán y Eva Ellos también tenían que esperar el día En que finalmente Dios le dé a su pueblo la victoria sobre el mal Con la estructura literaria de este material en mente Estamos listos para explorar el significado original de este pasaje ¿Por qué escribió Moisés esta historia acerca de la expulsión de la humanidad del huerto de Dios? ¿Qué mensaje le quería comunicar Moisés a la nación de Israel al ir conduciéndolos a la tierra prometida? Podemos estar seguros de que fundamentalmente Moisés escribió para enseñarles a los israelitas Algunos temas teológicos al ir guiándolos rumbo a la tierra prometida Les enseñó acerca del origen, la naturaleza y el resultado del pecado en el mundo Estos eran temas importantes para el pueblo Sin embargo, como vimos en la lección anterior Moisés no escribe la historia primigenia meramente para informar a Israel acerca de temas generales de historia y teología Al igual que otros escritores de la antigüedad Moisés escribió su historia primigenia para darle a Israel instrucciones prácticas con respecto a los programas religiosos y sociales de su tiempo Los cuales involucraban el dejar Egipto e ir a Canaán A fin de poder entender cómo fue que Moisés conectó la historia primigenia del huerto del Edén Con la conquista de Canaán a cargo de las israelitas Veremos tres elementos de la historia Primero, el cuadro que Moisés pinta del huerto del Edén Segundo, la atención que pone en el requisito de lealtad de Adán y Eva Y tercero, su descripción de las maldiciones que recayeron sobre Adán y Eva La descripción que Moisés hace del huerto es tan compleja que deja sin responder muchas de las preguntas de nuestra curiosidad moderna acerca del Edén Es posible, no obstante, entender el punto central de la presentación de Moisés Como veremos, Moisés describe el huerto del Edén de manera tal que lo identifica con la tierra prometida Desde su perspectiva, la tierra hacia la cual estaba guiando Israel Se encontraba en donde alguna vez estuvo la tierra primigenia llamada Edén Son muchos los aspectos de Génesis capítulo 2 y 3 Que nos dejan claro que Moisés deseaba que Israel asociara a la tierra de Canaán con el Edén No obstante, hay dos aspectos de su reseña que son particularmente importantes para establecer esta asociación Primero, la identidad del Edén El segundo, la santidad del Edén Veamos primero la identidad del Edén En Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14, leemos lo siguiente Y salía de Edén un río para regar el huerto Y de allí se repartía en cuatro brazos El nombre del uno era Pizón Este es el que rodea toda la tierra de Avila Donde hay oro Y el oro de aquella tierra es bueno Hay allí también Bedelio y Onise El nombre del segundo es Guión Este es el que rodea toda la tierra de Cus Y el nombre del tercer río es Idekel Este es el que va al oriente de Asiria Y el cuarto río es el Éufrates Moisés escribió acerca de un río que salía del Edén y se repartía en cuatro ramales Estos ramales eran el Pizón El Guión El Idekel o Tigris Y el Éufrates Un río en el Edén era la fuente central que alimentaba a estos cuatro ríos Al explorar la descripción que Moisés hace Debemos recordar que a lo largo del tiempo han habido muchos cambios en la geografía de nuestro planeta desde el principio del mundo Ya para el tiempo de Moisés Tal fuente central de agua que alimentaba a los cuatro ríos había desaparecido La escritura nos enseña que esta fuente central de agua reaparecerá al final de los tiempos Sin embargo, la referencia que hace Moisés a estos cuatro ríos alimentados por un río central Nos proporciona un cuadro aproximado de la localización del Edén Podemos identificar a los ríos Tigris y Éufrates mencionados en los versículos 13 y 14 del capítulo 2 Con la región moderna de dichos ríos Tigris y Éufrates El hecho de que Génesis mencione estos ríos ha llevado a la mayoría de los intérpretes modernos a pensar que Génesis concuerda con la mitología babilónica Y que el Edén estaba localizado en la región de Mesopotamia En el lenguaje babilónico, Edén significa planicie o llano Término que corresponde a la descripción de la región baja del Tigris y Éufrates No obstante, Edén en hebreo significa sitio agradable o placentero Y no planicie De manera que Moisés no estaba usando la palabra babilónica en absoluto Aunque Moisés usó una palabra hebrea homófona Su concepto de lugar no era el mismo De hecho, el relato de Génesis establece explícitamente que el Edén no estaba limitado a Mesopotamia Como vimos en Génesis capítulo 2 versículo 10 El Tigris y el Éufrates fluían de un gran río que estaba localizado en el Edén Leemos en el versículo 10 Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos Lo que este pasaje ilustra es que el río en el Edén alimentaba al Tigris y el Éufrates No que el Edén estaba limitado a la región del Tigris y el Éufrates Moisés mencionó al Tigris y el Éufrates a fin de proveer una orientación general del extremo este del Edén Los grandes ríos en el este marcaban el límite de la frontera oriental de la región del Edén Este punto de vista se confirma en vista de la localización de los otros ríos mencionados en Génesis capítulo 2 En el capítulo 2 versículo 11 Moisés menciona otros dos ríos Dice que el río del Edén alimentaba al pisón El cual rodea la tierra de Avila Y también el río Guión Que rodea la tierra de Cus En el Antiguo Testamento Las tierras de Avila y Cus Se asocian frecuentemente con la región de Egipto No podemos estar seguros precisamente Como entendía Moisés la relación de estos dos ríos con el gran río Nilo Pero podemos decir con seguridad que señala a la región noreste de Egipto Como la frontera oeste del Edén Vemos entonces que según lo entendía Moisés El Edén no era un lugar pequeño Era una gran superficie que se extendía desde el Tigris y el Éufrates Hasta donde actualmente se localiza el sur de Turquía Y hasta el borde de Egipto Casi toda la región conocida como la creciente fértil Dentro de este gran territorio se encontraba el huerto del Edén La pieza central del gran territorio del Edén Parecería en principio que la identificación que Moisés hace del Edén Con la creciente fértil no es muy significativa Pero en realidad es crucial para entender la importancia que el Edén tenía para Israel Cuando Moisés estaba escribiendo el libro de Génesis Moisés hace referencia al capítulo 2 de Génesis En otro pasaje del mismo libro Para enseñar a Israel que la tierra del Edén La creciente fértil Era la tierra que Dios prometió a Israel La tierra a la que Él los estaba conociendo Esto queda muy claro cuando Dios habla a Abraham En Génesis capítulo 15 versículo 18 Escuchemos cómo describe Dios en este pasaje las fronteras de la tierra prometida En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande El río Eufrates Vemos aquí que, por un lado Dios prometió a Abraham que sus tierras se extenderían también Desde la región del Tigres y el Eufrates Hasta el gran río de Egipto Muchos intérpretes han sugerido que el río de Egipto quizá no se refiera al Nilo Sino a un río más pequeño en la frontera del Sinaí con Egipto En cualquier caso Es evidente que estos versículos se refieren a las fronteras geográficas del Edén Tal y como aparecen en Génesis capítulo 2 La alusión a Génesis capítulo 2 Deja claro que Moisés creía que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia Lo que había sido conocido como la tierra del Edén Desde el punto de vista de Moisés En tanto Israel se dirigiera hacia Canaán Estaba dirigiéndose de hecho Hacia la localización de la tierra primigenia del Edén A fin de resaltar la importancia de la travesía de Israel hacia el Edén Moisés destacó el carácter santo de ese lugar Con el propósito de enseñarle al pueblo de Israel Que la tierra prometida hacia la cual estaba conduciéndolos Era el sitio en donde podrían recibir la bendición De entrar en la presencia especial de Dios Moisés comunicó la santidad del Edén Principalmente describiéndolo en la misma forma En que describió el tabernáculo que construyó en el desierto Aunque Dios está presente en todo lugar Es decir, es omnipresente en un sentido general Moisés construyó el tabernáculo A donde venía Dios para reunirse con su pueblo En un sentido muy especial Dios mostraba su presencia en el tabernáculo Daba sus leyes Recibía la adoración de su pueblo Y los bendecía mostrando su favor para con ellos De manera que al describir Moisés el huerto del Edén En los mismos términos en que describió el tabernáculo Estaba revelando que el Edén Y consecuentemente Canán Era el lugar de la sagrada presencia de Dios en la tierra Donde Israel podría recibir las grandes bendiciones de Dios Hay por lo menos siete aspectos que indican Que el Edén era el lugar santo Donde se encontraba la presencia especial de Dios En la forma en que se encontraba en el tabernáculo Primero En Génesis capítulo 3 versículo 8 Moisés usó una expresión especial Al decir que Dios se paseaba en el huerto La expresión hebrea traducida aquí como se paseaba es Midhalek Esta terminología es importante Porque es una de las formas en que Moisés describe La presencia especial de Dios en el tabernáculo En Levítico capítulo 26 versículos 11 y 12 Y otros pasajes Segundo En el capítulo 2 versículo 9 Moisés menciona el árbol de la vida Como un elemento central del huerto del Edén Este árbol sacramental poseía el poder De dar vida eterna a quienes comieran de él Aunque la Biblia no dice esto explícitamente La investigación arqueológica reciente Ha notado que en muchos sitios en el mundo antiguo Había imágenes estilizadas del árbol de la vida En los lugares sagrados Esta evidencia apunta fuertemente a la interpretación Según la cual el menorá El candelero de los siete brazos del tabernáculo de Moisés Era muy probablemente una representación estilizada del árbol de la vida De esta manera Se demuestra que el huerto del Edén era originalmente el lugar sagrado sobre la tierra Un tercer aspecto que Moisés destacó acerca de la santidad del Edén Fue su interés en el oro y en el onise de la región En el capítulo 2 versículos 12 y 13 Encontramos que la región del Edén era abundante en oro y onise Como era de esperarse Éxodo capítulos 25 al 40 Mencionan al oro y al onise Como elementos importantes para la construcción del tabernáculo Una cuarta conexión entre el huerto del Edén y el tabernáculo Es la presencia de querubines De acuerdo con Génesis capítulo 2 versículo 24 Dios puso querubines en el huerto del Edén Para vigilar el acceso al árbol de la vida De manera similar Los querubines aparecen en las decoraciones del tabernáculo En pasajes como Éxodo capítulo 25 versículo 18 Y capítulo 37 versículo 9 Estos querubines Le recordaban a Israel no solamente los ángeles en el cielo Sino también los ángeles que estaban presentes en el santo huerto del Edén Quinto Como leemos en el capítulo 3 versículo 24 La entrada al Edén estaba localizada al este Es decir en el extremo oriente Este dato podría parecer insignificante Hasta que nos damos cuenta de que Como en la mayoría de los templos del antiguo Medio Oriente La entrada del tabernáculo estaba también del lado oriental De acuerdo con Éxodo capítulo 27 versículo 13 Y muchos otros pasajes Una vez más El Edén es presentado como la santa morada de Dios Sexto Moisés habló del servicio que Adán realizaba en el Edén En palabras semejantes a las que usó en otro lugar Para referirse al servicio levítico en el tabernáculo En el capítulo 2 versículo 15 Moisés describe las responsabilidades que Adán tenía en el Edén De la siguiente manera Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Estos términos vuelven a aparecer juntos solamente en números capítulo 3 versículos 7 y 8 Y capítulo 8 versículo 26 En donde Moisés describe el trabajo de los levitas en el tabernáculo Usando las mismas expresiones Adán y Eva servían como sacerdotes en el huerto del Edén Séptimo Es significativo que la formación del huerto del Edén Se llevó a cabo después de los seis días de la creación Como vimos en la lección anterior Los seis días de creación llegaron a su clímax Con la observancia sabática de Dios En Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 Resulta muy interesante el hecho de que Conforme a Éxodo capítulo 24 versículos 16 en adelante Moisés haya pasado seis días en el monte con Dios Y que Dios le haya dado las instrucciones Para construir el tabernáculo en el séptimo día Estas siete características del Edén Nos muestran que Moisés consideraba al huerto del Edén Como un lugar tan santo como el tabernáculo Allí se encontraba la presencia especial de Dios en el mundo Estar en ese sitio Era estar cerca de las bendiciones de Dios Ahora bien, como ya hemos visto Moisés también creía que en Canaán había estado el Edén Consecuentemente, al enfocarse en el carácter santo del Edén Moisés también estaba llamando la atención al carácter santo de Canaán Estar cerca de Canaán Era como estar cerca del lugar que Dios ordenó desde el principio Como su santa morada Uno de los pasajes en donde se aprecia mejor la enseñanza de Moisés Sobre este futuro lugar de adoración Es de Euteronomio capítulo 12, versículos 10 al 11 Allí escribió lo siguiente Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor Y habitaréis seguros Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos Las ofrendas elevadas de vuestras manos Y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová Este pasaje revela una de las características centrales de la visión que Moisés tenía de Canaán Moisés enfatizó que un día Canaán sería el lugar en donde moraría permanentemente La presencia especial de Dios Allí habría un templo para Jehová Ciertamente la tierra de Canaán en los días de Moisés Era tan solo una sombra de lo que originalmente había sido el Edén Aún cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén La tierra prometida no estaba completamente redimida de pecado Ni restaurada a su perfección original Sin embargo, al escribir Moisés sobre la santidad del Edén Estaba presentándoles a los israelitas un cuadro de lo que su tierra podría llegar a ser algún día Llegar a la tierra prometida era acercarse a las inmediaciones del Edén El lugar de la presencia especial de Dios sobre la tierra Tal y como Dios colocó a Adán y a Eva en ese maravilloso huerto y templo en el principio Así también estaba Dios trayendo a Israel a Canaán Y una vez que habitara la tierra La nación comenzaría a experimentar las bendiciones de vivir en la presencia especial de Dios Habiendo visto cómo fue que Moisés presentó las bendiciones de Adán y Eva en el huerto Como un prototipo de la gracia que le esperaba a Israel en la tierra prometida Podemos ahora ver el segundo tema de Génesis capítulos 2 y 3 La prueba de lealtad que Dios pone a Adán y Eva Este tema juega un papel crucial en su presentación Para Moisés, el tema de la lealtad era crucial en su narración de la historia del Edén Aunque el huerto del Edén era un lugar de magníficas bendiciones También era un lugar que requería responsabilidad moral Moisés enfatizó este tema porque quería que los israelitas recordaran Que la tierra prometida hacia la que se dirigían Iba a requerir también que Israel fuera leal a los mandatos de Dios Para entender por qué Moisés enfatizó este tema Necesitamos explorar dos puntos Primero, los requisitos de lealtad en el huerto del Edén Y segundo, los requisitos de lealtad en Canaán Veamos primero la lealtad que Dios esperaba de Adán y Eva en el huerto del Edén El motivo de la lealtad en el huerto aparece casi desde el principio de Génesis capítulo 2 Y reaparece una y otra vez a lo largo de los capítulos 2 y 3 Este es en gran manera el tema central de estos capítulos Escuchemos las palabras con las que Dios desafió a Adán a que le fuese fiel En Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 No es del todo claro el por qué Dios le prohibió a nuestros primeros padres Comer del fruto de este árbol en particular Ya que el conocimiento del bien y del mal es exaltado en otras partes de la Escritura A pesar de ello, queda claro que Dios estaba probando a Adán y a Eva Para ver si ellos iban a serle leales Si Adán y Eva eran obedientes, recibirían aún mayores bendiciones de Dios Pero si se comportaban de manera rebelde, entonces sufrían el juicio de Dios El Edén era un lugar santo y la gente que vivía allí también tenía que ser santa Centrando su atención en la prueba de lealtad Moisés destacó el requisito paralelo de lealtad de parte de los israelitas A quienes iba conduciendo a la tierra prometida Al ir conduciendo a Israel rumbo a la tierra prometida Moisés les advertía frecuentemente que el lugar al que se dirigían Requería de ellos el serle fieles a Dios Moisés resumió sucintamente su enseñanza a este respecto En el primer versículo del capítulo 8 de Deuteronomio Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy Para que viváis y seáis multiplicados Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres A partir de este pasaje, queda claro que Dios requería de Israel El que fuesen fieles a Él A fin de que pudiesen entrar y poseer la tierra de Canaán De hecho, a lo largo de todo el peregrinar de la nación en el desierto Dios probó a los israelitas para enseñarles cómo ser santos En Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 leemos lo siguiente Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos cuarenta años en el desierto Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Más aún, Moisés también les deja claro que una vez que llegasen a la tierra santa La nación de Israel tendría que permanecer fiel a Dios O si no perderían estos privilegios Veamos la manera en que Él lo expresa en Deuteronomio capítulo 8 versículos 10 al 20 Y comerás y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy Más llegares a olvidarte de Jehová tu Dios Y anduvieres en pos de dioses ajenos Y le sirvieres y a ellos te inclinares Yo lo afirmo hoy contra vosotros Que de cierto pereceréis Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros Así pereceréis Por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios Moisés sabía que los israelitas eran dados a rebelarse En contra de los mandamientos de Dios Igual que Adán y Eva Es por esta tendencia Que la atención de Moisés se enfoca En la prueba de Adán y Eva en el huerto Para advertirles que Dios requería lealtad De todo aquel que quisiera morar en Canaán Por supuesto que Dios no requería perfección de Israel Era sólo por la gracia de Dios Que alguien podría permanecer fiel Sin embargo, si violaba flagrantemente Las leyes de Dios y se volvía en contra de él Como Adán y Eva lo hicieron en el huerto Entonces Israel no podría disfrutar de las bendiciones De la tierra prometida Al ir alentando Moisés a los israelitas A avanzar hacia la tierra prometida Le interesaba que ellos recordaran Esta característica de la vida en esa tierra Teniendo en mente las enseñanzas de Deuteronomio capítulo 8 Podemos ver la principal razón Por la que Moisés enfocó su atención En la lealtad requerida de Adán y Eva Enfatizó este asunto para inspirar a los israelitas A revertir lo que Adán y Eva habían hecho Siendo ellos fieles a los mandamientos de Dios Adán y Eva fueron probados en el huerto Y fueron echados fuera a causa de su pecado En los días de Moisés Todavía Israel se encontraba fuera del huerto del Edén Pero Dios los probó para preparar a la nación Para que volviese a entrar al Edén A morar allí gozando de las bendiciones de Dios Vemos entonces que Moisés escribió Sobre la prueba de lealtad en el huerto del Edén No solo para explicar lo que había ocurrido Mucho tiempo atrás En los tiempos primigenios de Adán y Eva Sino también para explicar Lo que estaba sucediendo en su época Dios estaba ofreciendo a Israel La bendición maravillosa de vivir en el huerto del Edén Sin embargo Al igual que con Adán y Eva Ellos no podrían disfrutar de estas bendiciones A menos que fueran leales a Dios Moisés estaba llamando a Israel A vivir por la fe como un pueblo santo Completamente dedicado a los mandamientos de Dios Solo entonces podrían ellos Alentar la esperanza de entrar en la tierra Y permanecer en ella en paz Habiendo visto como conectó Moisés el huerto del Edén Con la tierra de Canaán Como el santo lugar de la presencia Y las bendiciones de Dios sobre la tierra Y habiendo notado el servicio leal requerido de parte de Israel Al ir dirigiéndose hacia la tierra sagrada Vayamos ahora a una tercera dimensión del significado original De Génesis capítulos 2 y 3 para Israel Las consecuencias de la deslealtad de Adán y Eva Para darnos cuenta de las consecuencias de la infidelidad en el huerto Veremos las tres consecuencias del pecado de Adán y Eva Muerte, sufrimiento y exclusión En primer lugar Moisés explica que Dios amenazó a Adán y Eva Con la muerte como consecuencia de su pecado Este tema aparece por primera vez En la advertencia que Dios hace a Adán En Génesis capítulo 2 versículo 17 Allí dijo Dios Más del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Las palabras ciertamente morirás Se derivan de una expresión hebrea Que indica la certeza de la llegada de la muerte Esta construcción gramatical Es muy similar a la forma en que la ley de Moisés Amenaza con la pena capital Cuando la ley mosaica amenaza con la pena capital A los perpetradores de serios crímenes Moisés declara Ciertamente morirá O ciertamente morirán El contenido legal de estos pasajes Sugiere enfáticamente que estas expresiones Eran fórmulas para declarar una sentencia de muerte Dios no estaba diciendo que Adán y Eva Iban a morir inmediatamente Sino que la muerte sería la consecuencia cierta del pecado A la luz de esto podemos entender la amenaza de muerte Que Dios hace a Adán en Génesis capítulo 2 versículo 17 Como diciendo que Adán quedaría bajo sentencia de muerte Estaría condenado a morir Moisés escribió sobre la consecuencia del pecado de Adán Para explicar cómo entró la muerte a este mundo Pero su propósito también estaba relacionado más directamente Con la experiencia de los israelitas a quienes escribió Ellos estaban familiarizados con la muerte Los lectores de Moisés habían visto morir en el desierto A la mayor parte de la primera generación que había salido de Egipto A causa de su rebelión contra Dios Tal y como Moisés escribió en Números capítulo 26 versículo 65 Jehová había dicho de ellos Morirán en el desierto Y no quedó varón de ellos sino Caleb hijo de Jefoné Y José hijo de Nun Una vez más vemos que el uso de las palabras Ciertamente morirán Alude a la ley de Moisés y al relato de Adán y Eva en el huerto A este respecto Al oír los israelitas la historia de Adán y Eva Podían conectar su experiencia de muerte en el desierto Con la violación del mandato de Dios que cometieron Adán y Eva La consecuencia de la infidelidad al mandato de Dios en el Edén Había sido una sentencia de muerte para los primeros padres de la humanidad Y la misma sentencia seguía vigente sobre aquellos israelitas Que también demostraran ser severamente infieles a los mandatos de Dios en esa época Cuando leemos el relato de Génesis Queda claro que la muerte no sobrevino inmediatamente sobre Adán y Eva Dios condena a Adán y a Eva a una existencia caracterizada por el sufrimiento Por un lado, en Génesis capítulo 3 versículo 16 Leemos que A la mujer dijo Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces Con dolor darás a luz los hijos Por otro lado Dios también afligió a Adán con una vida de sufrimiento Leemos las palabras que Dios dice a Adán en Génesis capítulo 3 versículo 17 Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida De todas las cosas que Moisés podría haber dicho sobre las consecuencias del pecado en el Edén Este enfoque en la dualidad del dolor humano encajaba bien con su propósito al escribir estos relatos a Israel Ellos habían experimentado la clase de sufrimientos mencionados al haber estado fuera de la tierra de Canaán Pero oigamos la manera en que Moisés describe la vida en la tierra prometida En Deuteronomio capítulo 11 versículos 10 al 12 leemos lo siguiente La tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido Donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas Que bebe las aguas de la lluvia del cielo Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin Consecuentemente cuando Moisés escribió sobre el sufrimiento que experimentaron Adán y Eva Estaba llamando a sus lectores israelitas a que evitaran la infidelidad La cual resultaría en sufrimiento A que fueran fieles al Señor Y a que regresaran a Canaán en donde podrían experimentar el gozo de vivir bajo la bendición de Dios Un tercer efecto de la deslealtad de Adán y Eva aparece en Génesis capítulo 3 versículo 22 Que dice lo siguiente Dijo Jehová Dios He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre Este pasaje nos dice que el árbol de la vida podía hacer que la humanidad viviera para siempre Esta era la respuesta final al problema del sufrimiento y la muerte Sin embargo Dios no quería que Adán y Eva comieran de él en ese momento Habían sido excluidos del huerto y del árbol de la vida Es importante para nosotros recordar que el acceso al árbol de la vida No estaba prohibido para la humanidad por siempre Del resto de la escritura queda claro que el árbol de la vida No está prohibido para los seres humanos por siempre Veamos lo que Juan dice sobre el árbol de la vida en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios Ahora bien, Juan está hablando del fin de los tiempos cuando Jesucristo regresa a la tierra Sin embargo, sus palabras explican por qué Moisés escribió a Israel acerca de este árbol Cuando Adán y Eva pecaron, Dios bloqueó el camino al árbol de la vida Pero en los días de Moisés estaba abriéndole a Israel el camino para que recibiera por lo menos Un anticipo de la bendición de la vida al volver a la tierra de Canaán Veamos la manera en que Moisés lo expresa en Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz y siguiéndole a Él Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jehov Que les habría de dar Si los israelitas eran fieles a Dios, tendrían la oportunidad de recibir larga vida y felicidad en Canaán Así como Adán y Eva perdieron el acceso al árbol de la vida en los días de Moisés Dios ofrecía a Israel saborear parcialmente la bendición de la vida que se encontraba allí Esta experiencia de vida no era la totalidad de la vida eterna que conoceremos cuando Cristo regrese No obstante, hubiera sido una muestra parcial de lo que habría de venir en Cristo Moisés le ofreció a Israel la oportunidad de disfrutar de la bendición de una larga vida en la tierra de la promesa Vemos entonces que la historia de la rebelión de Adán y Eva en el huerto del Edén Era mucho más que un recuento del origen del pecado en el mundo Estableciendo conexiones entre el Edén y Canaán Moisés instruyó a sus lectores israelitas también acerca de sus propias vidas Se dieron cuenta de cuán maravillosa podría ser para ellos la tierra de la promesa Habiendo visto la estructura literaria y el significado original de Génesis capítulos 2 y 3 Podemos ahora hacernos una tercera pregunta ¿Cómo nos enseña el Nuevo Testamento a aplicar este pasaje el día de hoy? Queda claro que Moisés escribió este pasaje para exhortar a sus lectores israelitas a que evitaran los errores de Adán y Eva Y a que volvieran al paraíso entrando a Canaán ¿Pero qué tienen que ver estas instrucciones para Israel con nosotros el día de hoy? Puesto en términos sencillos, así como Moisés usó la historia del pecado en el huerto Para alentar a Israel a retrotraer y revertir los pasos de Adán De manera tal que pudieran encontrar la salvación de vivir nuevamente en el paraíso Así también los escritores del Nuevo Testamento enseñaron que la salvación en Cristo sería un regreso al paraíso Exploremos ahora el uso que el Nuevo Testamento hace de Génesis capítulo 2 versículo 4 al capítulo 3 versículo 24 En relación con Cristo de la manera acostumbrada Enfocándonos en las tres fases del reino de Cristo Comenzaremos examinando la manera en que se aplica este pasaje a la inauguración del reino en la primera venida de Cristo Después veremos cómo se ocupa de nuestra vida hoy en la continuación del reino Y finalmente, veremos que el Nuevo Testamento hace uso de este pasaje al enseñar acerca de la consumación del reino de Cristo en su segunda venida Veamos primero la inauguración del reino Una de las formas en que el Nuevo Testamento habla de Cristo trayendo salvación al mundo Es a través de su ministerio terrenal En la inauguración del reino, Cristo retrotrae y revierte los pasos de Adán y Eva en el huerto del Edén Durante su ministerio terrenal, Jesús cumplió el mandato de Dios que Adán y Eva habían fallado en cumplir Investigaremos este aspecto de la enseñanza neotestamentaria Revisando en primer lugar la manera en que este tema aparece en las epístolas de Pablo Y en segundo lugar en el Evangelio según Mateo Comencemos pues con la perspectiva de Pablo Pablo resume sucintamente su perspectiva en Romanos capítulo 5 versículo 14 En donde escribe lo siguiente Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Notemos aquí como dice Pablo que Adán era el tipo de uno que habría de venir El resto del capítulo 5 de Romanos deja claro que el que habría de venir era Cristo Veamos como resume Pablo este tema en Romanos capítulo 5 versículos 18 y 19 Notemos los términos en que Pablo plantea el asunto Esta enseñanza es conocida para la mayoría de los cristianos Tal y como Moisés lo enseñó en Génesis capítulos 2 y 3 Adán era simplemente un hombre pero sus acciones tuvieron consecuencias para todos los que están identificados con él El pecado de Adán trajo la muerte a toda la raza humana porque él era nuestro representante federal o pactual delante de Dios Como consecuencia del pecado de Adán todos nacemos fuera del paraíso de la bendición de Dios y bajo la maldición de muerte De la misma manera el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo es el representante federal o pactual de todos aquellos que tienen fe en él No obstante en contraste con la desobediencia de Adán Cristo obedeció a Dios y trajo así justificación y vida a todos los que son contados con él De esta enseñanza aprendemos algo muy importante acerca de la aplicación de la historia del pecado de Adán en nuestras vidas La única forma en que el paraíso perdido puede ser reencontrado es mediante la justa obediencia de Cristo No podemos entrar al paraíso de la salvación presentándonos delante de Dios por nosotros mismos Aquel que hubiera de representarnos tenía que ser absolutamente perfecto en todo para poder entrar al paraíso antes que nosotros Encontramos la salvación de la vida eterna delante de la presencia de Dios Solo porque Cristo nuestro representante fue completamente obediente al Padre Durante su ministerio terrenal Jesús se hizo merecedor de entrar al paraíso Y solo aquellos que ponen su fe en él pueden entrar con él Otros escritores del Nuevo Testamento comparten la analogía que Pablo hace entre Adán y Cristo Veamos cómo es que aparece este tema en el Evangelio según San Mateo Mateo en particular enfocó su atención en cómo Cristo retrotrajo y revirtió el pecado de Adán En su relato de la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11 Cuyo pasaje paralelo se encuentra en Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13 La historia de la tentación de Cristo guarda una variedad de paralelismos tanto con la experiencia de Adán y Eva en el huerto Como con el reto que Moisés hace a los israelitas al escribirles acerca de Adán y Eva En primer lugar, la localización de la tentación de Cristo lo conecta con Israel cuando iba siguiendo a Moisés De acuerdo con Mateo capítulo 4 versículo 1 Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Tal y como Dios llevó a Israel al desierto Fue en el desierto que Dios probó a Israel para ver si sería obediente Así también Cristo fue probado en el desierto En segundo lugar, el lapso de tiempo que pasó Jesús en el desierto es paralelo al de la experiencia de Israel Así como Israel pasó 40 años en el desierto De acuerdo con Mateo capítulo 4 versículo 2 Cristo pasó 40 días en el desierto En tercer lugar, el hambre fue una característica importante en la tentación de Cristo En Mateo capítulo 4, Satanás tienta a Cristo para que convierta las piedras en pan Esta dimensión de la tentación de Cristo es paralela con la prueba de Israel con respecto al agua y al alimento en el desierto En cuarto lugar, Jesús mismo conectó su experiencia con la prueba de Israel en el desierto en la forma en que usó las escrituras En Mateo capítulo 4 versículo 4, Jesús cita Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 En Mateo capítulo 4 versículo 7, cita Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 Y en Mateo capítulo 4 versículo 10, hizo referencia a Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 Cada uno de estos pasajes del Antiguo Testamento provienen de pasajes en donde Moisés describe las pruebas de Israel en el desierto Al citar estos pasajes, Jesús conectaba directamente su experiencia con la del pueblo de Israel Vemos entonces que la narración que hace Mateo de la tentación de Cristo Se conecta con el mensaje que Moisés dio originalmente a Israel en Génesis capítulo 2 y 3 A través de este acto de obediencia, Jesús triunfó en donde antes habían fallado tanto Adán como Israel Cristo fue fiel a los mandamientos de Dios Esta es la razón por la que Jesús pronunció aquellas palabras también conocidas en Lucas capítulo 23 versículo 43 Y así como Israel enfrentó sus pruebas en el desierto para prepararse para entrar en el paraíso de Canaán Lucas capítulo 23 versículo 43 nos dice que Jesús, estando en la cruz, le dijo al ladrón arrepentido estas palabras De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso La recompensa de Cristo por su fidelidad fue la entrada al paraíso Vemos así que el Nuevo Testamento asocia la tentación de Adán y Eva Al igual que las pruebas de Israel en el desierto Con la inauguración del reino de Cristo en su ministerio terrenal Cristo fue el postrero Adán que triunfó en donde el primer Adán falló Además, Cristo venció la tentación en el desierto en la cual Israel fracasó Y por esta razón, él entró al paraíso eterno Ahora que hemos visto cómo relaciona el Nuevo Testamento El relato que Moisés hace de Adán y Eva en el huerto Con la primera venida de Cristo Pasemos a la segunda pregunta ¿Cómo aplica el Nuevo Testamento estos principios a la continuación del reino Al tiempo en que vivimos? Aunque son varios los pasajes del Nuevo Testamento que destacan a este respecto Solamente examinaremos dos de ellos Primero, el enfoque que hace Pablo de estos capítulos de Génesis Y segundo, la forma en que Santiago escribe sobre estos asuntos Veamos primero las palabras de Pablo en 2 Corintios 11, versículo 3 Pablo sigue adelante en este capítulo Explicando su profunda preocupación de que los corintios estuviesen volviéndose a otro evangelio Vemos aquí que Pablo apeló al ejemplo negativo de Eva Para advertir a los corintios en contra de que cayeran en la peor clase de deslealtad Darle la espalda al verdadero evangelio de Cristo Tal y como Moisés usó la historia de la tentación de Eva para alentar a Israel A seguir fielmente hacia la tierra prometida Pablo usó la misma historia para alertar a los creyentes de su día Con respecto a la lealtad fundamental que se requiere de todo el que sigue a Cristo Durante la continuación del reino, mucha gente en la iglesia visible Enfrenta el peligro de darle la espalda a la verdad esencial del evangelio La iglesia debe guardarse en contra de tan severa apostasía Porque las consecuencias son tan horribles como lo fueron para Dan y Eva Santiago asumió una postura similar a la de Pablo Al explicar el papel que juegan las tentaciones y las pruebas en la vida cristiana En Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, leemos lo siguiente Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte Queda claro que Santiago está aludiendo a Génesis capítulos 2 y 3 En el versículo 14, se enfoca en la concupiscencia del hombre como el poder que está detrás de la tentación a pecar Tal y como el deseo de Eva por el árbol del conocimiento del bien y del mal fue lo que la llevó a pecar Luego, Santiago explica que aquellos que pasen la prueba recibirán la corona de vida Pero en contraste, el resultado del pecado es que da a luz la muerte El contraste entre vida y muerte es paralelo con los temas del árbol de la vida Y de la amenaza de muerte en la historia de Adán y Eva Así como Moisés animó a Israel a ser leal durante las pruebas en el desierto Apelando al relato de la tentación de Adán y Eva Así también Pablo y Santiago nos alientan a ser fieles durante las pruebas En la etapa de la continuación del reino Las pruebas a lo largo de la vida cristiana revelan nuestro verdadero carácter Y nos preparan para la vida eterna Por la gracia de Dios, nosotros debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance Para permanecer leales a Cristo De manera que seamos honrados con el regalo de la vida eterna Ya que hemos visto cómo aplica el Nuevo Testamento La historia de Adán y Eva en el huerto del Edén A la inauguración y a la continuación del reino Enfoquemos nuestra atención ahora en la etapa final La consumación de la salvación en Cristo en su segunda venida Este tema también aparece en varios lugares en el Nuevo Testamento Pero vamos a tocar solamente dos pasajes Uno en Romanos y otro en el Apocalipsis Escuchemos en primer lugar la manera en que Pablo da esperanza a los creyentes en Roma Al final de su epístola En Romanos capítulo 16 versículo 20 Pablo escribió lo siguiente Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros En estas palabras, Pablo les recuerda a los cristianos en Roma Su gran esperanza en la segunda venida de Cristo Haciendo referencia a la promesa de salvación contenida en Génesis capítulo 3 Como lo hemos visto al principio de la lección En Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios le dijo a la serpiente que un día la simiente de Eva, la raza humana Le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente En este pasaje, Pablo dice que Satanás será aplastado bajo los pies de los cristianos Cuando Cristo regrese Cristo mismo destruirá a Satanás y a ese poderoso enemigo nuestro, la muerte Entonces reinaremos con Cristo en victoria y gloria Otro lugar en el Nuevo Testamento en donde los temas de Génesis capítulos 2 y 3 Están relacionados con la consumación del reino Es el libro de Apocalipsis Juan hace referencia al árbol de la vida en varias ocasiones en este libro Veamos la manera en que Juan expone el tema en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios La alusión a Génesis capítulo 3 es obvia Sabemos que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén Precisamente para evitar que comieran del árbol de la vida Sin embargo, cuando Cristo regrese, Dios le dará a comer a su pueblo del árbol de la vida Notemos también en dónde se localiza el árbol de la vida Juan dice explícitamente que se encuentra en el paraíso de Dios Tal y como Moisés convocó a Israel a entrar a Canaán porque allí encontrarían larga vida Los cristianos tienen la esperanza de entrar a un más excelso paraíso completamente restaurado En tercer lugar, podemos apreciar otra conexión con Génesis en la identificación de aquellos que comerán del árbol Juan dice que tal fruto le será dado a aquellos que vencieren Mientras que Moisés habló del árbol de la vida para animar a Israel a serle fiel a Dios Juan explica que sólo quien venza al pecado permaneciendo fiel podrá comer del árbol Finalmente, debemos mencionar Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 al 2 Anticipando el nuevo mundo, esto es lo que Juan vio Después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida Que produce doce frutos, dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones La perspectiva del Nuevo Testamento es clara Cuando Cristo regrese a traer la consumación de su reino Aquellos que confían en Cristo recibirán la bendición de entrar al paraíso del Edén Satanás será aplastado bajo nuestros pies Y comeremos del árbol de la vida Y viviremos para siempre en la nueva creación de Dios En esta lección hemos visto que Moisés escribió acerca de Adán y Eva en el huerto Para ayudar a los israelitas en tanto que iban avanzando rumbo a la tierra prometida Moisés llamó a la nación a retrotraer y a revertir lo ocurrido en el huerto del Edén El mensaje de este pasaje es muy similar para nosotros hoy en día Oír a Moisés convocar a los israelitas a avanzar hacia la tierra prometida Nos permite ver cómo nosotros también debemos retrotraer y revertir los pasos de Adán y Eva Confiando y permaneciendo fieles a Cristo Descubriremos la salvación Reencontrando el paraíso perdido 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 Reencontrando el paraíso perdido